Desde que inició la época de lluvias, se vienen reforzando las acciones de mantenimiento en nuestra ciudad en materia de limpieza de alcantarillas y sistemas de aguas pluviales. A través de la Gerencia de Protección y Saneamiento Ambiental EYAMIP, se han intervenido más de 100 alcantarillas y bocas de visita en Girardot. Asimismo, en articulación con el Ministerio de Aguas y la Gobernación de Aragua, se han atendido más de 7 sistemas de canales en el municipio. Entre ellos, Canal de Sudantex, Fosa de la Estación de Rebombeo Aguacatal, Canal Andrés Bello, Canal Andrés Bello Tramo La Lagunita, Canal La Floresta, Canal La Esmeralda Río Madrevieja, Canal Autopista a la altura de la urbanización El Trébol, Avenida Aragua. Gracias al alcalde Pedro Bastidas, seguimos trabajando en el mantenimiento preventivo de la infraestructura de drenajes de la ciudad. ¡Gracias!